Ya te empezaste a acostumbrar A pesar de cero, es como un vicio que no te interesa adivinar Vas y volvés de trabajar Y ya estás morrida y tu cabeza está siempre en otro lugar Pero en qué lugar, en algún lugar En cualquier lugar, menos acá Vamos a quemar, toda esta singular En cualquier lugar, menos acá 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 Vos, te querías escapar Desde que eras chica Siempre escuchando la música de otro lugar Soy lo que más te gusta La voz, en versión patrucha Casi igual si miras desde cierto lugar Desde que eras chica Desde que eras chica de cualquier lugar que no se acabará Vamos a quemar toda esta ciudad ir a un lugar que no se acabará Porque soy igual, se perdió mi plan lo dejé acá en el lugar En cualquier lugar, en algún lugar en cualquier lugar que no se acabará Vamos a quemar toda esta ciudad en cualquier lugar que no se acabará Vamos a quemar toda esta ciudad Espera que no se acabará Gracias por ver el video